Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos a este informativo de Al24 News, nueva, mortífera y sangrienta jornada en la Franja de Gaza. En este último día de Ramadán, 153 palestinos cayeron en mártires y otros 60 resultaron heridos en tan solo 24 horas como consecuencia de la brutal agresión sunista contra Gaza. La agencia de prensa palestina, Wafa, indicó que los ataques sunistas se concentraron en el barrio de Al-Zaytun, Suja'ia y Tal Al-Hawa. En su último informe, el Ministerio de Sanidad palestino anunció que el balance de muertos gazatíes asciende a 33.360 y el de heridos a 75.993 desde el 7 de octubre pasado. Los equipos de rescate palestinos han informado este martes de que han logrado recuperar hasta el momento más de 409 cadáveres tras la retirada de las tropas israelíes de la ciudad de Han Yunes y de las inmediaciones del hospital Al-Shifa. Según han dado a conocer medios informativos palestinos, las labores de búsqueda continúan para recuperar a otros decenas de cuerpos sin vida que siguen sepultados bajo los escombros. La ONG Human Rights Watch confirmó que la ocupación sunista está utilizando el hambre como arma de guerra y que los niños de Gaza están muriendo de complicaciones relacionadas con la inanición. Omar Shaker, director para Palestina, para la organización, llamó a la ocupación a poner fin a lo que calificó de crimen de guerra, detener el sufrimiento de los palestinos y permitir que la ayuda humanitaria llegue sin obstáculos a todas las zonas de Gaza. Se ha confirmado que Israel ha utilizado el hambre como arma de guerra para matar a niños en Gaza. Los niños, así como las mujeres embarazadas y lactantes, sufren desnutrición grave y deshidratación y los hospitales no están equipados para tratarlos. Antes de la actual agresión israelí, alrededor de 1.200.000 de los entonces 2.200.000 habitantes de Gaza se enfrentaban a una grave inseguridad alimentaria y más del 80% dependían de la ayuda humanitaria. Israel ejerce un control exhaustivo sobre Gaza que incluye la circulación de personas y mercancías, las aguas territoriales, el espacio aéreo y las infraestructuras de las que dependen de Gaza. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, llamó a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto fuego inmediato en la franja de Gaza. El portavoz de la UNICEF, James Hilder, declaró a la agencia Anadolu que la resolución dio grandes esperanzas a los palestinos que viven al borde de la destrucción y la hambruna, subrayando, sin embargo, que los continuos bombardeos de las fuerzas de ocupación contra población civil han acabado con esta esperanza. El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió este martes una llamada telefónica de su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Las discusiones entre ambos ministros se centraron en la cuestión palestina, especialmente la dramática situación en Gaza debido a la escalada militar de la ocupación sonista. Ambos ministros han evocado también los recientes acontecimientos relativos a la solicitud del Estado de Palestina de adherirse a las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, basándose en el apoyo de Argelia y Brasil a este paso importante y decisivo. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha reiterado hoy el apoyo de Pekín al derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente. Al recibir a su homólogo ruso, Sergey Lavrov, el jefe de la diplomacia china, subrayó que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Pekín y Moscú deben defender la justicia. Por otra parte, el equipo jurídico de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia ha calificado de poco convincente la respuesta alemana a la acusación de que Berlín concluyó un acuerdo de armas con la entidad sonista y sigue prestándole apoyo militar. El equipo jurídico acusó a Alemania de ignorar los hechos presentados sobre el caso y el detallado informe de 50 páginas que contiene datos oficiales que demuestran la duplicación del volumen de exportaciones de equipo militar y armas alemanas a la entidad sonista durante los últimos siete meses, coincidiendo con la agresión sonista contra la franja de Gaza. Nuestra posición en Nicaragua no ha cambiado en nada después de lo que hemos escuchado hoy. Naturalmente hemos escuchado muchos de los compromisos de Alemania y su preocupación por lo que está ocurriendo. Pero la preocupación de Nicaragua no son las palabras de Alemania, sino las acciones de Alemania. Puede expresar su preocupación, pero al mismo tiempo continúa con su ayuda militar a Israel. Y por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Seyugné, pidió el martes presionar y posiblemente sancionar a la ocupación sonista para obligarla a abrir los pasos para la ayuda humanitaria a los palestinos de la franja de Gaza. El canciller galo se expresaba en declaraciones a la radio France Internacional. Se necesitan palancas de influencia y hay múltiples palancas, incluidas las sanciones, para garantizar que la ayuda humanitaria pueda cruzar los pasos fronterizos. Francia fue uno de los primeros países en proponer sanciones de la Unión Europea contra los colonos israelíes que cometen actos de violencia en Cisjordania. Continuaremos, si es necesario, para obtener la entrega de ayuda humanitaria. En Argelia, el presidente de la República, Abdelmejid Tebbun, felicitó al pueblo argentino en ocasión de Eid al-Fitr, la fiesta que marca el fin del sagrado mes de Ramadán, elogiando el excelente ambiente que reinó este año, en particular con las opciones de abundancia y control de precios que han protegido al ciudadano argentino de los cálculos estrechos que le tenían secuestrado durante el mes de Ramadán en años anteriores. ¡Llice! Alí, el año gil. Alí, el año ingresé. Llega más, en este año. Alí, el año en el mes de Ramadán en un jantado rachani, en un gran futuro. En un gran futuro. En el minuto. Alí, el riesgo. En el maridad. En un gran futuro. En un lugar que nos denunciaron a ser un gran grado que nos movían. En su discurso de Eid al-Fitr, el presidente argilino recordó el sufrimiento de Palestina ocupada y de Gaza herida felicitando a la comunidad argilina en el extranjero con motivo de Eid al-Fitr. Voy a darles a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. En cuestión saharaui, la Asociación para el Control de Recursos y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental expresó su condena a la intención de Francia de financiar proyectos en las áreas ocupadas del Sáhara Occidental describiendo la decisión como una violación del derecho internacional. Según la agencia de prensa saharaui, la Asociación evocó la responsabilidad de las autoridades francesas en las repercusiones de estos proyectos en el agotamiento de la riqueza en el Sáhara Occidental por la ocupación marroquí y a lo que los activistas de derechos humanos están expuestos en este territorio ocupado. Siempre con causa saharaui, la Coalición Nacional Unida Antiguerra en Estados Unidos envió un mensaje de solidaridad al pueblo saharaui expresando su firme posición sobre la cuestión del Sáhara Occidental que se expresó durante el seminario de la coalición organizado recientemente en St. Paul, estado de Minnesota, en Estados Unidos. La coalición condenó la continua ocupación militar ilegal de marroquí, del Sáhara Occidental, el saqueo de los recursos naturales saharauis por parte de marroquí y otros países, incluidos los países de la Unión Europea y la represión por parte de marroquí de civiles y activistas saharauis. Ya hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.